El día de San Vicente de Paul Y entrenando y tal Así que muchas felicidades Hoy es un día de lluvias en toda la mitad norte de la península Y en el resto de España cielo raso Las temperaturas como estos días atrás En Madrid estaremos unos 25 de máxima La máxima nacional en Murcia 32 grados Y la mínima en Palencia y en León 9 graditos Bueno vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz Y vamos a contarles algunas de las cosas que están pasando Después en la tertulia viene Raúl Vilas Viene Vieto Rubido Nos va a hablar de su nuevo proyecto Que aparece el día 1 Otro medio de comunicación No creo que sea de izquierdas De manera que bien está Hay gente que piensa que Cuando uno coge sitio Ya no debe caber nadie más Decía Adam Smith Que los peores enemigos del comercio Son los comerciantes Dice Tres vendedores de alfileres Se reúnen a tomar café Y cuando piden el segundo café Tenga usted por seguro Que ya han creado el monopolio del alfiler Para que no entre nadie más Pues hay quien piensa Que los medios de comunicación es lo mismo Y dice Ya no hay espacio Porque no debe haber espacio Antes de que fundáramos el radio No había espacio para ninguna radio Pues a codazos Aquí estamos nosotros Cuando fundamos Libertad Digital Que es el primer medio superviviente En internet Llevamos 23 años No había espacio ¿Cómo va a haber espacio? Si están Micanoa Hispanidad Y Terra Y no sé qué Pues ¿Qué fue de? Y aquí seguimos Ya espacio hay Si lo sabes mantener Y si luchas Lealmente Con la gente Que puede defender Cosas parecidas A las tuyas Si son contrarios Pues es otro negociado ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se han creado muchos medios En internet En los últimos 8 o 10 años La mayoría O han muerto O tienen mala pinta Pero Mientras vivan Esto es un problema Realmente Ideológico Y moral Nosotros desde esta radio Podíamos boicotear Todos los medios De internet Que salieran Que le hicieran La competencia A Libertad Digital No hablar nunca Ni de Voz Populi Ni de ninguno De los Ni de periodista digital Ni de la versión digital De los periódicos De nuestra cuerda ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hombre Es que estás tirando piedras Contra tu hijo Vamos a ver Mi tejado es de España Si esta empresa No funcionara Por suerte Funciona muy bien Pues crearíamos otra Y ya está Qué manía De que en cuanto uno Tiene un negocio Ya no tiene que entrar nadie Pues que entren Por supuesto Les ganaremos Pero en fin Si hablaremos con Vieto De su plan Y Y tengo que agradecer A los cientos Pero digo cientos De verdad O sea Este fin de semana Dos días Que estuve firmando Solo por la mañana No he firmado Menos de 500 libros Y no me he hecho Menos de 250 O 300 celtas Ha sido un verdadero Prebiscito Contra esta escoria Contra esas hienas Contra esa gentuza Que han aprovechado La muerte de Elia Para ver si se cargan Esta empresa Tendrían que nacer Siete veces Y nos la cargarían Escoria Bebe lejías Ha sido Absolutamente Emocionante Han venido Hermanas de farmacéuticos Muertos del COVID Han venido Médicos Y familiares de médicos Muertos algunos O que han visto Morir Que están viendo morir En la UCI A gente que no se ha querido vacunar Ha venido gente Que ha visto Que no ha podido Despedirse De sus familiares Que han muerto A lo mejor en el pasillo De un hospital Cuando morían Mil diarios Tener que soportar Que haya gente Que diga Que no es verdad Que no hay ningún virus Que las vacunas No vacunan Que es mentira Que no vacunen Y que hay una mafia De vendedores Del MMS La solución mineral Milagrosa Que es una puñetera De la lejía Que llevan 30 años Estafando a la gente Claro ganan tanto dinero Lo venden por internet Cómprenlo si quieren Y échenselo A cualquiera De los que dicen Que no ha habido COVID Y que las vacunas No vacunan Y que somos asesinos Y esas cosas Mientras El líder de Vox Que será de Mudox No quiere hablar Este fin de semana Hemos publicado Una entrevista Con Macarena Olona Contando la que pasó Lo que le pasó Cuando se hizo una foto Vacunándose Tiene un niño de un año Lo natural es que se vacune Y la campaña Yo como no estoy en las redes Porque me parece un vomitorio De la excrescencia Que gentuza Que vive en el animato Es la cloaca Por definición Nunca he estado Nunca he tenido Y si ven un perfil mío En Twitter En Facebook Y tal Por hecho que es falso El programa sí tiene Hay gente que se comunica Por las redes Y hay mucha gente joven Que nos sigue La mayoría de los que vinieron A firmar A la gente joven Y por lo tanto Pues tenemos en el programa Pero yo personalmente No quiero saber nada De eso Porque además te afecta A mí me dicen Hijo de perra Y me acuerdo De todas las perras Que han dado a luz Desde el Prehistoceno O sea Hay que saber No puedo Tener Twitter Me pasaría el día Contraatacando Pero vino también Gente que ha perdido Su familia Por no poderse vacunar Vino gente Que se ha salvado In extremis Porque ya los médicos No contagian Vino gente De clínicas Diciendo que Gracias a la vacuna Ya no ha muerto Ningún sanitario Y ningún sanitario Ha contagiado Vino gente De las residencias Dice que Han salido En la UCI Gracias al trabajo De los médicos Y a las vacunas Y que su abuelo Ya lo pueden ver Los fines de semana Que tiene 97 años Y que todos los días Oye radio O sea Testimonios Absolutamente De gente corriente De gente normal Que ha pasado Lo ha pasado fatal Pero fatal Con la pandemia Y han estado Durante más de un año Esperando que hubiera vacunas Y cuando se hace Lo que fue realmente Primero fue IFEMA Pero luego ha sido el Zendal Que es una Una verdadera hazaña Médica Científica Y cívica Contra la izquierda Que decían Que que era eso De hacer otro hospital Que iba a estar vacío Vacío el Zendal Lo que está vacío Es el cerebro De la MEMA Médica y madre Pero no había muchos Yo también me he vacunado En el Zendal Y si no a saber Ni usted estaría firmando Ni yo aquí Nos hacemos una foto Perdón Sí, sí O no Venga y anda Hágame el favor Grábele para mi abuela Que cumple 98 Esto es rigurosamente cierto Que está Está estupendamente Ni virus Ni nada ¿Cómo se llama? María Ángeles Venga Ángeles Cuando cumpla 120 Quedamos de nuevo Ajaja La vida cotidiana De la gente normal En España Que ha pasado Un año horroroso Que ha visto Que se moría La gente a su alrededor Que no ha podido Ni despedirse de ellos Que no había vacunas Que compraban Vacunas falsas Que estuvieron enredando Eran incapaces Ni compraban Ni dejaban comprar De los 140.000 muertos Que no son Un engaño 140.000 muertos De verdad ¿Cuántos hubieran Podido salvar Con vacunas? ¿80.000? ¿90.000? ¿100.000? Porque hablamos Del contagio Del 8 de marzo Que al parecer Según nuestros negacionistas Pues es que no hubo contagio No ha habido virus O sea El mundo se volvió loco Y fingió Que moría O sea Este nivel de estupidez Está llegando Y ahí se mezclan todos Dicen No, estamos solo Contra esta vacuna No contra las vacunas Ah, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Es que no está Del todo testada Tu testa Sí que no está testada ¿Qué quieres? Que esperásemos Entre uno y cuatro años Que se tarda En testar una vacuna Mientras la gente se moría De mil en mil diarios Pero pues cuánto imbécil Hay en este mundo Es todos los que van De buena fe Luego están ya los malignos Las ratas malignas Al Stegman El médico que hace El programa de Vox Que es La vacunación Obligatoria y gratuita A todos los niños Desde que nacen Y a los mayores No No es al menos Aconsejable Eso es Es la libertad De cada cual Vaya liberal Que está hecho Usted Esto lo repiten Debe ser el mantra No sé si es de la mafia O algún tarao de Vox Que quede Algún nazi Que se quedó fuera Del parlamento Porque yo lo denuncié Cosa que me alegra ¿Liberal? Vamos a ver La libertad Es responsabilidad Cuando yo he dicho Que votaba a Vox ¿Tenía que haberme callado? Porque mi libertad Es callar Lo que no me conviene decir Tenía que callar Entonces sería MUDOX No sería Vox Habría votado a MUDOX Vox es para hablar Una de las cosas Que mejor ha hecho Vox Es precisamente Acabar con la ley Del silencio Que hay cosas en España De las que no se habla No, yo no sé No tengo que decir A quién voto No, eso queda para mí ¿Por qué para ti? Una sociedad democrática Es al revés Tiene que compartir Lo que cree Y lo que no cree Y comentarlo Si alguien dice No me convence la vacuna Dí por qué No hay virus Sí, ¿eh? Pues vete al cementerio Que verás 140.000 Porque vas de que lo hay Las vacunas son mentiras Son falsas Muy bien No te vacunes Ahora Donde puedas contagiar No estés Si tienes un puesto público Donde puedes contagiar A alguien Entonces no Es bastante sencillo ¿No? De entender Pues vaya dictadura Pues vaya libertad Vamos a ver Mamarrachos No sabéis Ni lo que es la libertad Ni lo que es una dictadura Cuando hay un problema De salud pública No es opinable Salvar a la gente No es opinable Hay que salvarla Porque se muere Y hay gente que no se puede valer O que es un niño O que es una persona débil O que no sabe Lo que es una vacuna Y esto Lo correcto Lo responsable Es decir Lo libre Es decir Lo que uno piensa Decía ayer Un imbécil De estos en cadena Porque son imbéciles en cadena Ya son Como lo de Franco En forma de melena Y además ves Que es el mismo tío O un primo Del sicariato este De los estafadores De Bebelejías Dice Es que Claro Menuda encerrona Abascal ¿Encerrona Abascal? ¿Dónde está la encerrona Abascal? Aquí está En libertad digital El testimonio De Macarena Olona Que se vacunó Y la insultaron Como a nosotros Raro es que no le dijeran Que quería estrangular A su hijo Hay una colección De psicópatas Que se han puesto A la sombra De Vox Y tiene que echarlos Tiene que exterminarlos Y lo primero Es que echarlos Dentro de sí No pensar Que es gente Respetable Nunca Nunca El maligno Nunca es respetable El canalla En las redes Nunca es respetable Hoy te sirve Pero mañana te mata La escoria Hay que barrerla La basura Hay que quitarla Las ratas Hay que eliminarlas Las cucarachas Hay que eliminarlas Había un anuncio Como dice No solamente Mátelas El virus Hay que combatirlo Para la gripe Vacunas Ahora llega la vacuna De la gripe Por cierto Aquí hay gente Que se niega A vacunarse la gripe Le da miedo la aguja Pero no matan Yo he propuesto Que los que cojan la gripe No le pagamos Los siete días Que pierden Que además contagian a gente Visión empresarial Que no ha sido compartida Ya me han dicho Aquí el director financiero Que lo perderíamos En cualquier juzgado De lo social Aunque después De lo de Antonio David Tengo mis dudas Pero no matan a nadie Peor para ellos Que van a coger la gripe Yo me baguno En cuanto pueda Pero eso es opinable Lo otro Es mortal Estamos hablando De vidas Y estamos hablando De la vida cotidiana De la gente Que si no trabaja Y si no cobra Se muere de depresión Se suicida ¿Cuántos suicidios Han aumentado? ¿Cuántas enfermedades mentales Hay y va a haber Por gente que ha perdido Todo lo que tenía Con el virus maldito? Que no Resulta que no era un virus O sea que la gente Pues eso Que le parecía Que nada Tontadas La gente la engaña ¿Cuánta gente? Toda esta gente Necesita Que se normalice La situación De vacunación Absoluta General Para poder Reemprender Su actividad económica Mientras no se Esté vacunado Toda la base De la población Los políticos No nos van A dar permiso A veces con razón Y a veces sin razón Aunque solo fuera Por la economía Habría que vacunar A todo el mundo Para poder empezar A salir a la calle Trabajar las 24 horas Del día Que harán falta Para toda la ruina Que llevamos detrás Para poder salir a Europa Para poder vender Nuestros productos Etcétera Para revivir Tan difícil es esto De entender Por un partido Que tiene 4 millones De votantes Tan difícil Tanto miedo Se le tiene a las redes Bueno, ya vean En la grabación Se puede ver En Libertad Digital De Macarena Olona Que debe ser De las dos o tres personas Más populares Y más queridas De la gente Que vota a Vox Campaña Como la que nos han hecho A nosotros Stegman El médico Stegman Criminal Asesino Esas vacunas Son falsas Le estáis metiendo Un chip a la gente Para vigilarlo Hay un Balocestista Negro Estos gigantes Dos metros Un tío imponente Que dice Que es que Esto es una conjura Internacional Para acabar Con el poder De la raza negra Bueno, el tío Tiene mucho poder Eso que duda cabe Cerebro escasito Conjura internacional Este no lo ha tomado Por los judíos Pero que ¿Ante qué estamos? Estamos ante una cosa Fea Que es lo que son Las redes sociales Y una cosa más fea Todavía Que es el miedo De los partidos políticos A enfadar A las redes sociales Las redes sociales La escoria De las redes sociales Hay que combatirla Pero además Implacablemente Y no usarla Porque hay algunos Que cuando hay una campaña Pues por ejemplo Contra Casado Digamos Pues entonces ya Los de Vox Ñe, ñe, ñe Y aprovechan la escoria Luego la campaña Va contra ellos también Porque si creen Que los que nos atacan A nosotros No van a atacar A Bascal Cuando no va a tener Más remedio Que desdecirse O matizar O aclarar Que en realidad Se vacuna Que tal Que la vacuna Es buena Que siga Presidente del gobierno Por supuesto Vacunación obligatoria Lo va a tener que hacer Y cuanto más tarde Peor para él Pero igual que Casado Va a tener que hacer Las paces con Ayuso Y cuanto más tarde Peor para Casado Pero hombre Naturalmente Cuando yo me fui Este fin de semana A la feria del libro No sabía si iba a tener Un piquete de canallas Esta gentuza Como son ratas Cobardes Por supuesto No apareció nadie Y se aparecen Les cortan la cabeza La gente está indignada Pero votantes de Vox Indignada Usar a Elia Contra nosotros Hay que ser Puñetera escoria Y hay que ser escoria Para callarse Antes Y además Es un pésimo negocio Eso se lo aseguro Pero en fin En todo caso Muchas gracias A la gente que estuvo allí Para nosotros Si es Si es importante Saber que siempre Están ahí Y además Que cuanto peores Son los ataques Más nos defienden Cosa que es Estupenda Y además Tenemos unas niñas Y unos niños Tan guapos Y tan listos Venían allí Bueno con 11 años Ya tenían la memoria Del comunismo Subrayada A eso no los engaña Rejón Que por cierto Llegó tarde a firmar Moviliza todo el partido Para sacar un librito Ya saben El esfuerzo enorme Ha hecho un libro Muy largo Casi 300 páginas Pues este tenía 1100 y se quedó En 800 Y no voy diciendo Oh Pues se llevaban Todo el partido Lo movilizaron El tío se durmió Dice pues Había una cola Pequeña de Rejón Pero se han ido yendo Como no viene No me extraña Vagos encima Bueno ¿Qué es lo que está pasando En España? Pues que hay una Esto ya es casi Es casi un sainete Lo del cocomocho Si no fuera Una humillación para España Nos divertiría Sí, Carles Puigdemont Ya está en su refugio belga Y avisa que va a seguir Viajando por la Unión Europea A su antojo El expresidente golpista Tiene que regresar a Cerdeña Eso sí El día 4 de octubre Para declarar ante la justicia italiana De momento se descarta Su entrega a España Hasta que la justicia europea No se pronuncie Sobre la inmunidad Escuchamos a Puigdemont Y a Salvador Illa La unilateralidad Es una via no violenta Y por tanto Es una via legítima Es un último recurso Ningún no nos puede negar Aquest dret Nadie va a romper El diálogo en Cataluña Y nadie 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 Está por encima de la ley Esta escoria Esto sí que es escoria Que intervino Madrid Recuerde ser que este tío Para apagarse la campaña En Cataluña Como iban obsesionados Con Madrid La campaña del Barça Le hizo Laporta Colgando carteles en el Bernabéu Si es una sociedad enferma Este Es el que intervino Madrid Este Y su simoncillo Son los que decían Que no había virus Cuando Stengman El de Vox Preguntó a final de enero Que hacía el gobierno Con el virus chino Dijeron que no había virus Y que eso de chino Era ofender Y dijeron que no Y que no Y que no Y que no Y que nunca llegaría Y dijo Simón Para que la gente Fuera a infectarse El 8 de marzo Dijo que A lo mejor habría Uno o dos casos De turistas Pero que a España No le iba a afectar 140.000 muertos Y este verano No El pasado Dijo Sánchez Que ya estaba Vencida la pandemia Que había doblegado La curva Y que venga A gastar A beber Y a consumir No había vacunas Otra pumba Volvió otra vez Peor todavía Y este verano Este verano Ya no ha dicho Ha dicho Estamos en el buen camino Para el 20 de agosto Todo el mundo estará vacunado Las narices Porque hay mucha gente Entre los jóvenes Sobre todo los jóvenes Que se pasan la vida En el móvil Y en el iPad Y en las redes Que se creen Esta basura O que por lo menos Les da Les crea dudas Pero en total 370.000 personas En España Se han negado a vacunarse 370.000 Solo Vox Tiene 4 millones de votos Es muy fácil Hacerla Tú lo divides Vox se aspira Y con eso Sería Y espero que lo consiga El 14 El 15% De los votos 60 escaños Mayoría Con 60 escaños de Vox La derecha gana Con 30 Pierde Se juega En estas cosas Casado Se juega La mayoría Con las mamarrachadas De Ayuso Contra Ayuso Y Vox Se la juega Con estas cosas Porque tú tienes Que confiar En un líder Y en un partido Y esto te crea Desconfianza Y hay que aclararlo Por 50 o 60.000 votos De gente Que escupe En las redes Te vas a jugar 4 o 5 millones De votos Pues se lo juegan Porque tienen miedo Ay es que no sé Es que nuestra gente Es que nuestra base Pero que base Si es escoria La base Se nota a la hora De votar Ahí está la base Bueno La base comunista ¿Dónde está? En el gobierno Ayer jactándose Del genocidio De 120 millones De personas Y estos partidos Que deberían estar Fuera de la ley Y perseguidos Como en Alemania Presumiendo De todo lo que han matado Yolanda Díaz Da un paso al frente Y hace pública Su intención De liderar Un nuevo proyecto Para Unidas Podemos Aunque está por ver Si bajo sus siglas La vicepresidenta Hizo el anuncio Durante la fiesta Del partido comunista Donde reiteró Su idea de derogar La reforma laboral La titular de empleo Se ha reunido En los últimos meses Con Íñigo Errejón Ada Colau Y Mónica Oltra De compromiso Sin que de momento Se haya alcanzado Ningún acuerdo Díaz pasaba el testigo A Enrique Santiago Secretario general Del PC Que hacía una defensa Pública De todos los regímenes Comunistas Voy a levantar Un proyecto A favor de vosotras Un proyecto Que ya está en marcha El proyecto Empieza ya En diálogo Con todos Somos orgullosas Hijas e hijos De todas las revoluciones Del siglo XX De la revolución mexicana De Zapata y Villa De la gran revolución De octubre de Rusia De la revolución Socialista china De la revolución cubana De Fidel y el Che Y hemos sido Los mayores defensores De los procesos democráticos Del Chile de Allende De la Venezuela bolivariana De la prurinacional Bolivia Y de tantos pueblos Con los que compartimos Los anhelos de felicidad Y de justicia social Este Esta escoria Intelectual Esta basura política Es el que dijo Que por supuesto Que él mataría Al rey Ahora rey de España Y a las princesas Igual que Lenin Mató a la familia del Zar A la familia del Zar Al servicio A la NURSE A un criado Y hasta el perro Porque estos son así Y presume De los 20 millones De asesinados Entre Lenin y Stalin Presume del gulag Presume de los 60 millones De asesinados Por Mao Zedong Presume Presume De los 150.000 asesinados Y 3 millones De exiliados cubanos Sobre 11 millones De la isla Presume De los 6 millones De gentes De pobre gente Que ha tenido que huir A pie Que sigue huyendo A pie De Venezuela Paraíso Proceso democrático Le llaman Matan a los estudiantes De un tiro en la cabeza En la acera Este es Enrique Santiago Este es el abogado De las FARC Narcoguerrilla Guerrilla Narcotraficante Que además Ha secuestrado Durante 40 años A miles Y miles De niñas De 10 años Para convertirlas En esclavas sexuales De los machotes Bolcheviques Presume Dice De la plurinacional Bolivia Querrá decir Del narcoestado Boliviano Oye Es que una columna En el mundo Es Es Cocamunismo La ideología Es la cocaína Este es El embajador De las FARC La representó En el diálogo De La Habana O sea Esto Están absolutamente En contra De que el PC Participara En la transición Española Que es lo mejor Que ha hecho En su vida Herederos De todo Del pacto Germano-Sovietico Volotov-Ribentrop Herederos De la fosa De Catín Herederos De la fosa De Paracuellos Herederos De todos Los asesinados En todos Los países Comunistas Herederos De Nicaragua Que tienen En la cárcel A todos Que se querían Presentar A las elecciones Heredero De Camboya Dos millones Y medio De asesinados Sobre siete millones De población Eso es El comunismo Heredero De Vietnam Del norte Dos millones Ahogados En el mar Eso es El comunismo Y esta escoria Está en el poder Y en el gobierno Ayer salió Los restos Adiposos Está como que duerme mal O bebe demasiado No sé Está hecho una pintrafa Vamos Pablo Iglesias Y habló sobre la diferencia Entre negocio y poder Entre gobierno y poder Que en su caso Además es negocio Tienen el gobierno Y tienen el poder Tienen el poder Porque la ideología De este gobierno Que es la sumisión Al separatismo La marcan los comunistas Nuestra política exterior Es comunista Maduro No lo han invitado A ningún sitio Ni en la CERAC Ni en México Y aquí invitan A la gentuza de Maduro El genocida Maduro El narcotraficante Maduro Somos un sicariato De la política exterior De esa banda Que se hacía mal El foro de Sao Paulo Y que es La internacional comunista De hoy Y de donde sacan Los fondos De la cocaína Viven de eso De esos senderos De esos luminosos De esos MRTA De esos Cuba De esos Venezuela Y lo que reparten Claro De esos Bolivia Por supuesto De esos los de Kirchner Con esos pagan Todas las algaradas En Chile Y presumen En fin Estos son los canallas Ahora vamos a los tontos En esa mañana En esa mañana de Federico La república De los tontos Con Santiago González Eres tonto Muchacho Don Santiago Muy buenos días Muy buenos días Querido Federico Vamos con el censo De hoy Pues sí Vamos Mira vamos a empezar Con una Que es nueva En esta sección Pero promete Pilar González Modino Es una senadora De Adelante Andalucía Que defendía en Twitter La lengua oficial Que propone Para su comunidad autónoma El andaluz Voy a tratar De imitar Con el acento La extravagante Grafía Con la que ha escrito Su proclama El andaluz Es nuestra lengua natural Y no es inferior A ninguna otra lengua Del Estado Lo hablamos Sin complejo Y tenemos además Lingüistas Andaluces Con propuestas Para una ortografía Madrileo Se hacía eco Del ejendro Cuento Treinta palabras Y en ellas Nada menos que Dieciséis Acentos circunflejos Dos cedillas Y una tilde Solitaria Demasiado trabajoso No le veo yo Mucho futuro Como no simplifiquen El monstruito Con el sistema educativo Celá Sería una obra De titanes Que los niños Acertaran con las reglas Oye Esta pobre Esta pobre En fin Discapacitada Intelectual Esta lerda Decatón No distingue Entre idioma Dialecto Y habla No sabe Esta burra Que se dice andaluza Que hay ocho Hablas andaluzas Perfectamente diferenciadas Esta burra Y que me perdone Platero Que Juan Ramón Jiménez Hablaba Perfectamente Español Y era de huelpe Que Lorca Hablaba Perfectamente español Y lo escribía Y desde luego No era andaluz Y era de Granada Que es que Alberti Cernuda de Sevilla Alberti Fíjate Alberti Además comunista Que está seguro Que es comunista Claro Adelante andaluzía Esto que debe ser Teresita Rodríguez El Adelkichi Pero será Cémila Hace falta Es que hace falta Ser Cémila O sea Mira que Mira Es que estamos hablando De Góngora Estamos hablando De Herrera Estamos hablando De Becker Estamos hablando De António Machado Que aunque diga Pedro Sánchez Que nació En Soria Nació en Sevilla Que colección De idiotas Y encima Presume Estamos orgullosos Y lo dirá Con H Claro Claro Pero no cabe Una mula más Es una cosa brutal En fin Más Más Bien Atalanta Que es mujer Se la jugaba En mi blog A los hombres Nada puede igualar Vuestra complicidad Y entendimiento Del amigo canalla Del amigo sutil Del desconocido remoto Del marido Aparentemente distraído Las amigas Sí Están bien Pero juegan Con la ventaja De lo conocido Los hombres ¿Qué haríamos Sin vuestro molde? No peligráis Añade Por mucho que ruja La pantera De Galapagar Una simple A la que un macho Machista Le ha hecho Tres hijos Y ahí te quedas Típico De burgueses Decimonónicos Hasta se cortó La coleta Para dejárselo clarito Qué mala pinta Tenía este fin de semana ¿Verdad? Sí 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 Luego voy a hablar Con Enrique La Morena Para mí que es algo De hígado Yo de todas formas Creo que lo del scratch Es que no está acostumbrado O sea Hizo un uso descabellado De la metáfora Cuando dice Quieren mi cabeza En una pica No hombre No Bien Fillmore A. Milos Hace una observación Que a mí me parece Muy razonable Dice El número de mascotas Registradas Duplica ya Al de niños Menores De 14 años El de mascotas No registradas Se estima Que lo cuadriplica Sabier Pericay Llevaba a su cuenta De Twitter Una observación Magnífica Sostiene hoy Luis García Montero En el país Que el español Desde sus orígenes Ha sido lengua vehicular Y cita mucho A Cervantes Y a otras autoridades Dice también Que los hablantes Nativos De una lengua En la que aprendieron A decir Madre Tengo frío Merecen Un respeto Se ve que no viaja Nunca por Cataluña El País Vasco Galicia Baleares Navarra O la comunidad valenciana Esto Es una Particularidad De nuestra izquierda ¿No? Consideran Que es que En Cataluña Todos son Catalano parlantes Que el catalán Es su lengua materna Que el euskera Es la lengua materna De todos los vascos Y no es cierto Bueno Hay que decir además Que este Luis García Montero Que es Que es uno de los Poetas más mediocres Que ha producido El estro Este En eso voy a estar de acuerdo contigo La poesía de lo cotidiano Porque es tan de andar por casa Que podrían ponerlo en el taco Como ponía antes Versos en las paredes Bueno Hay quien supiera escribir Y esas cosas Pero Pero esta Esta Cémila Cultural Que preside el Cervantes Era el candidato comunista En Madrid En las listas De Izquierda Unida Que es la que quiere imponer Ahora El bable En Asturias Bueno El bable Y otra lengua Que creo que le llaman El eobingio O eobingo Que debe ser otro dialecto Al que quieren ascender De categoría Doscientos maestros más De o Lo que sea Sí Tendrán montado Un siringuito Y oye Por supuesto Y venga Y a decir como esta Y como todo lo idioma Delectado Pero serán merluzos Es que encima No son gratis Pues si fuera una tontería Incolora Inodora Insípida Pero intransitiva Pero no, no Todo esto es dinero Cuesta uno pasto Bien Sabiercolas Pablo Iglesias Irrumpió en política Scratchando en 2010 A Rosa Díez Y ha terminado pidiendo Toda la contundencia Para los provocadores Que usan interrumpirle He visto pechugas de pollo Sobrellevar mejor El paso del tiempo En el fondo de la nevera Rafa Latorre Y nuestro querido Joaquín Manso Coincidían en subrayar Que nunca antes Un vicepresidente Había brindado En la fiesta del PC Tienen razón Pero quizá la explicación Este En lo que yo escribí En mi columna del mundo Lo que pasa es que Nunca antes Un gobierno de España Había tenido Un vicepresidente Como esto Bueno Hay que decir Que yo antes He recordado Que Enrique Santiago Ha reivindicado Los genocidios Sistemáticos De todos los comunistas Antiguamente El PC Que nosotros conocimos Además de ayudar A la democratización Lamentaba hasta la invasión De Checoslovaquia Y este tío Presume Hasta de Venezuela Hay que echarle valor Pero fíjate Eso es algo Sobre lo que yo trataba De reflexionar En mi columna El proceso De degradación Inapelable Del partido comunista Porque es que Tú recuerdas Que en el proceso De invasión De De Checoslovaquia Y Santiago Carrillo Que era entonces Lo que hoy es Enrique Santiago Condenó La invasión De Checoslovaquia Por las tropas Del pacto De Varsovia Pero bueno Y condenaba A los presos políticos Y el Gulag Sí, sí Pero hombre Y reconocía Y lo de Paracuellos Lo lamento No fui yo Estuvo muy mal Pero no dice Pero no dice Que estuvo bien Este es Que le parece bien Todo Sí, hemos dado Un paso más Alguna cosa más A ver Cataluña Es exactamente El lodo azal Que han querido Los catalanes Mientras Madrid Es exactamente El oasis Que han querido Los madrileños Cada uno Tiene lo que vota Cero lástima Nicolás Bolivariano Las calles De Barcelona Parecen las De Sarajevo En el 93 Y ahí sigue Ayuso Sin dimitir Es verdad Es verdad He visto En Youtube Este fin de semana Dos o tres intervenciones De comunistas De estas Pues eso De ese nivel Contra Ayuso Yo De verdad Por piedad a ellas Les prohibiría Que hicieran preguntas Porque cada vez Que le hacen una pregunta Que quieren el sultante Les da Unos bofetadas Se las pasa De pitón a pitón Luego las pisotea Las vuelve a cornear Se ríe de ellas Las humilla Las humilla Las es puta O sea Es una cosa Es que es un espectáculo Es teatro de la crueldad Yo creo que la portavoz De Más Madrid Se está ganando A pulso El acrónimo De MEMA MEMA Médica y madre Pues hay una de Podemos Que he visto yo Que vi ayer por la tarde Que Isa Isa Lleva unas gafas grandes Y cuando le estaba atizando Ayuso Digo Se le caen Se le caen Porque quería fingir Como indignación Cuando en lo que estaba Era asustada Porque la otra Lo puso La puso Pero como la puso Y es que además Son tan flojitas Son tan poquita cosa Fíjate que me he acordado De aquella peronista De los buenos tiempos De la izquierda ¿Te acuerdas cuando La moción de censura Y tal y cual Ruth Porta Se llamaba Oye Era como Cristina Kirchner De ese género Teñido violín Bueno Un color inhumano Pero hombre Tenían otra cosa Otras hechuras Era otra cosa La teleguina Que además Ha evolucionado Hacia el bien Y el nacional Es español Y esas cosas Pero claro Es que esto es De un nivel Inferior Al de Irene Montero Cuando era la becaria De su futuro De su futuro marido ¿Te acuerdas cuando Hizo aquella moción De censura Contra Rajoy Para hacer presidente A su chico? Extraordinario Y decían Oye pues no ha estado mal ¿Cómo esperarían Que estuviera? Bueno pues estas son peores Yo también oí eso Y era una intervención En bucle Era Pero bueno Es que parecía Su discurso parecía La banda de Moebius Que seguías Seguías el hilo Y te encontrabas Inmediatamente En el punto de partida Y una y otra vez Y una y otra vez Bueno Extraordinaria Pero eso sí Diciendo las palabras A mordiscos O sea es una señora Que siempre habla Como cabreada Está cabreada Es que lo que le ha hecho El Ahí yo comprendo Sí sí Es que eso no se hace Hombre Tres niños En dos años Y me voy a por tabaco Claro No coca Que es medicinal Yo creo que ella Ya debería haberse Maliciado algo Cuando Se enteraba De que Pablo Iglesias Les decía A otros Becarios En los bares de copas Voy al váter A darme un agua Te espero allí Sí al refrescarme Decía Pero hombre Como no se va a maliciar Si metió detrás De la columna Su predecesora Exacto Exacto O sea Tania Debe estar disfrutando El momento Bueno ¿Alguna cosa más? Sí Cuca Gamarra Vamos a una de tus ídolas En el español Tratando de ganarse El voto De los podemitas Tal como aprecia Richal Y dijo El feminismo Y el ecologismo Forman parte De la esencia Del partido popular Claro Rochach El del test Dice Como no puede ser De otra manera No ganará El voto de la izquierda Y perderán El de la derecha Sí ya es así Bueno Y terminamos Con tenacillas Hombre Que no falte La Gran esperanza Blonda De la fiesta Del PC Soy Clara Dijo Vamos a derogar La de reforma laboral Lo vamos a hacer Y si no lo hacemos Se equivocará el país Se equivocará el gobierno Y se equivocará España En la gran Bonnie Parker Apostillo en su cuenta De Twitter Con mucho tino Así es el comunismo Nunca se equivocan ellos Solo los demás Ahora lo de Clara Es ahora que se ha teñido Porque cuando llegó Al Congreso Era morena y gordita Pues sí Sí, sí Oye Lo que hacen Los tacones Las tenacillas Y la dieta En fin Pues muchas gracias Santi Hasta mañana Pues hasta mañana Que será otro día Una pausita Es la mañana Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos Bueno Silvia Vamos a hablar del sistema De regeneración celular Por excelencia Es de uso profesional Pero está pensado Para que lo utilicemos En nuestro hogar Y vamos a notar Una importante mejoría La síntesis de las proteínas Aumentar la energía De las mitocondrias Facilitar la regeneración De tejidos Y todo eso Pues claro Se manifiesta Retrasando el envejecimiento Solucionando problemas respiratorios Como asma Alergias Y los ronquidos Malditos ronquidos Los maldos ronquidos Que han acabado Con tantas parejas Entre el virus Y los ronquidos ¿Cuántas parejas Están ahora en el notario? Certificando su disolución Trotándose las manos Están los notarios Pues esto es Vamos La panacea Para cualquier Matrimonio Teléfono gratuito 900 730 122 900 730 122 Un producto 100% español Bueno Y vamos a recordar Nuestro teléfono Para que dejen los mensajes Que quieran Nuestro audio Whatsapp Muy importante Solo notas de audio Whatsapp Y además Es internacional Nos llaman desde cualquier lado Porque están en el lugar De la noticia Nuestros oyentes Por ejemplo Hoy que nos manden Los que viven en Alemania Que opinan de las elecciones Como lo ven Coalición semáforo Coalición jamaica Bueno pues Una nota de audio Coalición jamaica Le llaman así ¿Cuál sería la coalición jamaica? La coalición es negro Amarillo y verde O sea negro Por el color de los cristiano demócratas De las sotanas Que han heredado Amarillo Liberales y verde Se llama la coalición jamaica Eso es jamaica Y luego la semáforo Rojo Amarillo Y verde Oye pero el caso Es que los rojos Y los verdes Se colocan siempre Yo es que creo Que al final Van a volver A la gran coalición De toda la vida Cristiano demócratas Y socialdemócratas Porque si no En un año Están otra vez Votando Y también Que pueden mandar notas Sobre la fiesta del comunismo Si Si Ahí cabe la injuria No hay problema Es la mañana Es radio Libertad Digital Televisión Sigue creciendo Ya puedes vernos En nuestras nuevas demarcaciones De Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada Y Collado Villalba Y por supuesto En Madrid Si aún no nos ve Resintonice su televisor Y podrá disfrutar De todo nuestro contenido Programas exclusivos Tertulias Cine Ocio No lo dude Empiece a disfrutar De una televisión diferente 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 De una televisión diferente